¿Qué es la contribución de la embajada? En la cual las personas han tomado una decisión libre luego de un análisis muy completo sino esforzada dadas las condiciones que se están produciendo en el país. Nosotros aportamos el conocimiento de la coyuntura política, social, económica, cultural que se produce en Venezuela y que genera este fenómeno y a partir de estas variables se dan estos análisis. También aportamos todo lo que tiene que ver con estadísticas. Nosotros tenemos un registro de venezolanos en Colombia a través de una plataforma digital que nos permite caracterizar quiénes somos, cuántos somos, cómo están conformadas las familias, cuál es su nivel educativo, cuáles son los oficios que conocen. Y todo esto es de interés para tratar de hacer más robusto el conocimiento y que se puedan tomar decisiones en líneas a partir precisamente de una radiografía bien clara en qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos. Bueno, lo veo proyectado como un referente. Pienso que en definitiva será un referente académico. Una de las ventajas que observamos nosotros los migrantes quienes hacemos vida en Colombia es que muchas de las decisiones públicas en Colombia tienen como fundamento el conocimiento académico y eso es muy importante que se mantenga y se sostenga. Yo creo que en definitiva esto va a ser un referente académico para que al momento en que corresponda a aquellos tomadores de decisiones tengan datos ciertos de qué es exactamente lo que ocurre. Porque la toma de decisiones requiere precisamente de contar con información de calidad, información calificada que permita la comprensión no solo de los tomadores de decisiones, sino también de la sociedad toda. Porque todavía es muy complejo que toda la sociedad colombiana entienda por qué ha llegado esta cantidad de personas, por qué estamos acá, qué es lo que nos ocurre, que no podemos estar en nuestro país. Y una de las grandes contribuciones es también la difusión del conocimiento y la difusión de la información a la sociedad. El mensaje es muy importante. Primero es un mensaje que no se queda en la palabra. La integración de pueblos que tienen orígenes comunes. Ya recién se va a celebrar el Bicentenario de la Constitución de Cúcuta, donde generó un solo país, un solo Estado, que éramos Venezuela y Colombia. Estas raíces comunes se fortalecen en la medida en que tenemos interacciones sociales, educativas, académicas de mayor envergadura. No es solo decir que somos hermanos porque tenemos raíces comunes, sino también porque hacemos cosas juntos a partir de la academia y del conocimiento. Entonces, yo creo que esto tiene una particular importancia y creo que los estudiantes deben verlo así. Cuando vea un estudiante venezolano en su clase, igual esa comprensión que tiene que tener el estudiante venezolano de integrarse, comprender la cultura colombiana, ser parte de ella, porque al final las raíces comunes son muy profundas. Y yo creo que son países que deben dirigirse hacia destinos comunes, que son desarrollo, bienestar de la gente, desarrollo humano, conocimiento y todo lo que sea bienestar definitivo para la población. Nosotros estamos en un momento histórico en que estamos impedidos de hacerlo los venezolanos, pero no por eso vamos a dejar de empujar para que Colombia sea el país referente de América que queremos que sea. El consultorio va a contribuir con los migrantes venezolanos a resolver problemas. Les va a decir cómo pueden dirigirse ante las autoridades a hacer sus peticiones, cómo pueden dirigirse ante los tribunales a presentar cualquier queja, cualquier situación y cómo van a obtener respuestas. Y a los estudiantes y a los abogados del consultorio les va a servir de una importante práctica y tener otra visión de ese ciudadano que llega en una situación de minusvalía frente a la ley y tratar de tutelar y protegerle esos derechos, que es finalmente lo que hacemos los abogados. Tratar de abogar por el derecho del otro y proteger el derecho del otro. Así que los invito a todos a que formen parte de esta experiencia gratísima, además del consultorio jurídico del Politécnico Gran Colombiano.